El Plan E impulsa más de 1.400 obras en todo Oregón, todas ellas señaladas con grandes carteles que se instalan a pie de obras. Algunos habitantes sufren sus consecuencias. Pues venía yo del huerto de entrecabar palatas y de repente me encuentro el cartel este enorme del Plan E, este de las narices, y que no puedo entrar en mi casa. Es que los carteles de 12 metros cuadrados nos parecen un poco excesivos. Miren, la fuente de la plaza nunca ha ido del todo bien, pues el día que vinieron los obreros a arreglarla, nos cascaron este cartel en la entrada del pueblo. Pues que no podemos entrar, oiga. La cosa es que mi madre se ha quedado dentro. ¡Madre! ¡Madre, si me oye! ¡Que tiene a túnel en la fresquera! No sé si me oirá porque está teniente perdida a la por... ¡Al latido! ¡Que me habéis encerrado! ¡Me queréis matar! Viva está, viva está, ¿eh? Por lo menos otra cosa que caes. Y como no podemos pasar, pues tenemos que ir a dormir al pueblo de al lado. Que ya vio usted con lo mal que nos hemos llevado siempre. Vamos, que les escupíamos cuando bajaban a las fiestas. Y ahora, a mí se me cae la cara de vergüenza de entrar en sus casas y ellos se ríen, claro. Pero, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Hasta que no quiten el cartel? Pues claro que lo siento por esta pobre gente que no puede entrar en sus casas. Y por nosotros también. Que tengo toda la cuadrilla parada que nosotros tampoco podemos entrar a currar. ¡Cardo! ¡Si ya lo sabía yo! ¡Os voy a desheredar! Y esta pobre mujer, ¿yo qué culpa tendré? ¡Si ya lo sabía yo! ¡Os voy a desherctar!